En el año 59 a.C., Julio César, Cayo Julio César, aquel descendiente legítimo de la diosa Venus, era nombrado procónsul en la Galia Cisalpina. Bajo el pretexto de perseguir, de sojuzgar algunas tribus helvetias, se interna en la Galia. Es el inicio para una de las grandes gestas, una de las grandes aventuras del mundo antiguo. Un hecho épico que se va a prolongar a lo largo de 6, 7 años y que va a quedar perfectamente documentado gracias a las crónicas continuas que Julio César va a enviar a Roma. En la ciudad eterna, en esa inminente capital del mundo, el Senado descubre asombrados los grandes méritos de aquel militar. El sobrino del siete veces cónsul Mario comienza a escribir su nombre con letras de oro. Ya es algo mayor, ya había llorado ante una estatua de Alejandro Magno y había llorado amargamente pensando que a los 32 años apenas había conseguido nada. Pero aún tendría años, aún tendría tiempo para acreditarse como uno de los grandes comandantes militares, no del mundo antiguo, sino de toda la historia de los humanos. En 58 antes de Cristo se inicia la conquista de las Galias. Una suerte de combates van decantando la balanza del lado romano. En aquel tiempo, tres millones de galos se alzan en armas frente al invasor. Un ejército diminuto ante ellos, tan solo 11 legiones. 55.000 hombres que cuentan con un buen apoyo, un buen refuerzo proveniente de las Germanias. Los guerreros germanos luchan ferozmente al lado de César. En ese tiempo, un millón de galos va a morir a manos romanas. Otro millón va a ser sojuzgado, va a ser sometido y el otro millón será esclavo. Un hecho ciertamente prodigioso y sin parangón en el mundo antiguo. Pero en 52 antes de Cristo, cuando todo parecía sofocado, cuando todo parecía encauzado, cuando Julio César estaba a punto de crear una nueva provincia para Roma, para la República Romana, una alianza de tribus celtas, de tribus galas, se reúne para presentar la última batalla al invasor. Y el elegido para encabezar ese movimiento es un joven príncipe, de apenas 20 años, de la tribu de los advernos, llamado Vercingetorix. Un príncipe esbelto, con buena planta, de estupenda posición y muy dotado para el combate. Ese año 52 antes de Cristo va a ser muy recordado, porque los galos, siendo todavía infinitamente superiores en número a los romanos, presentan una estrategia de tierra quemada. Ningún alimento debe ir a parar a las bolsas de los romanos, a los almacenes romanos. Los galos, en táctica de guerrilla, asolan los campos, destruyen aldeas, queman ciudades. Todo es arrasado a su paso. Los romanos lo empiezan a pasar ciertamente mal. Comienzan a tener dificultades. Y por si fuera poco, Vercingetorix acantona a sus efectivos en ciudades amuralladas, lo que provoca la segregación continua de las tropas romanas, que deben emplearse a fondo para ir sometiendo estas ciudades inquebrantables de los celtas. Durante meses, los galos de Vercingetorix parecen afianzarse en el territorio y parece que empiezan a doblegar la moral de los invasores romanos. Pero aquí se descubrió el talento innegable de César. César confiaba en sus hombres. Era un brillante estratega. Y aunque sufrió algún revés como el de Jergovia, en Jergovia, en esa ciudad de los galos, César perdió 700-800 legionarios, incluidos 46 centuriones de altísimo valor para el combate. Esa pérdida irreparable fue enseguida suplida, de inmediato suplida, por el ardor combativo de César y sus aliados germanos. La resonante victoria en Abarico y posteriormente el asedio de Alesia pondrían fin a la campaña costosísima de las Galias. Lo de Alesia fue un prodigio de arquitectura de ingeniería militar. Bercingetorix, muy envalentonado por la victoria en Jergovia, había confiado demasiado en su suerte y en el poder de las armas celtas. Y César, implacable, con sus 11 legiones, le había ido arrinconando hasta dejarle la única opción de atrincherarse en la ciudad de Alesia, hasta entonces inexpugnable. Bercingetorix se aísla con 80.000 hombres y pide refuerzos, pide ayuda al exterior. César contaba con apenas un mes, un mes para dar el golpe definitivo a los galos. Y tiene la brillante idea, la brillantísima idea, de crear dos círculos concéntricos en torno a Alesia. El primero de 16 kilómetros. Fijaos que aquí los hombres, los zapadores romanos, se tuvieron que emplear con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, toda su inventiva. 16 kilómetros de trincheras, de trampas, de empalizadas, de fortines militares, de torres de vigilancia. 16 kilómetros que rodearon por completo la ciudad de Alesia. Bercingetorix estaba perplejo, estupefacto, pero soñaba, confiaba en recibir esos refuerzos del exterior. Y he aquí el milagro. César no se conformó con esas posiciones, con esos 16 kilómetros, y mandó construir otro anillo, en esta ocasión de 23 kilómetros, para recibir el ariete, para recibir el golpe de los enemigos exteriores. De ese modo, nos encontramos que César, en un mes, construyó 40 kilómetros de empalizadas, de muros, de zanjas, en los que situó toda suerte de trampas, de obstáculos. Parecía el muro del Atlántico, construido por Rommel, unos siglos más tarde. Y entre un anillo y otro, situó sus 11 legiones. 23 campamentos para la infantería, 5 grandes campamentos para la caballería. Torres de vigilancia, posiciones adelantadas. Muros, desde luego, que parecían inexpugnables. ¿Conseguirían sortear esos peligros los 300.000 galos que llegaban para auxiliar a Alesia? Nos encontramos cerca del invierno de ese año 52 a.C. Julio César y sus hombres esperan el ataque. Con lo que no contaban es que los galos iban a decidir atacar por la noche. Y lo hicieron de forma feroz. Los 300.000 celtas se pintaron para la guerra, tiñeron sus cabellos con soluciones alcalinas que lo emblanquecían, emblanquecían esos cabellos, parecían auténticos demonios salidos del infierno. Los celtas semidesnudos, con sus largas espadas, se abalanzaron sobre las posiciones defensivas de los romanos. Fueron 5 días con sus noches. Luchas eternas, angustiosas, en las que en muchas ocasiones los romanos estuvieron a punto de ceder. Pero el talento militar inigualable de Julio César siempre estuvo buscando las posiciones más delicadas para acudir a ellas con los hombres necesarios. Los romanos y sus auxiliares germanos aguantaron perfectamente las embestidas galas. Y finalizando aquellos cinco días de eterno recuerdo, la ayuda que esperaba Vercingetorix quedó absolutamente diezmada. Las ofensivas celtas fueron infructuosas. Y al cabo de esos cinco días con sus noches, se retiraron, se replegaron. Vercingetorix quedó vendido. Quedó a merced de lo que quisiera hacer Roma con él. A fin de evitar una mayor masacre, el príncipe galo, el príncipe adverno, salió de Alexia y se entregó, se entregó personalmente a César en el campamento romano. Concluía con eso la campaña de las Galias. Vercingetorix, de apenas veinte años, había perdido. La resistencia había sido muy brava, muy tenaz, muy orgullosa. Pero los celtas se habían estrellado con la mejor maquinaria bélica de su época. Julio César obtenía su más resonante victoria. Los ochenta mil hombres de Vercingetorix fueron esclavizados. El propio líder, el propio caudillo celta, fue enviado como rehén a Roma. Allí permanecería hasta ser humillado, paseado por las calles, arrastrado por esas calles de Roma y ejecutado de forma humillante. Esto ocurría en cuarenta y seis antes de Cristo. Con tan sólo veintiséis años, falleció Vercingetorix, pero eso sí, consiguió pasar a la crónica de la historia. En cuanto a César, en el año cincuenta y uno antes de Cristo, finiquitaba la última resistencia gala en aquella provincia tan fértil, tan rica, tan deseada por Roma. En cincuenta antes de Cristo proclamaba a las Galias como provincia romana. Después ya sabemos, el cruce del Rubicón, la guerra civil, el diseño del imperio, la anexión de Egipto, la batalla de Munda en Hispania y en los idus de marzo de ese año 44 antes de Cristo, la muerte en los pies de la estatua de Pompeyo, su otro enemigo íntimo. De esa forma, dos años después de Vercingetorix, moría el arquitecto del imperio romano. Pero queda ese enfrentamiento, ese versus para la historia. En ese año en el que dos grandes talentos militares se enfrentaron. Vercingetorix con apenas 20 años cumplidos, frente a Julio César ya en su madurez con 48. Qué gran momento para el mundo antiguo y qué bien documentado gracias a la ambición de gloria que poseía Julio César. Un gran ejercicio periodístico, un gran ejercicio de marketing con esas crónicas de las Galias de imperecedero recuerdo. La rosa de los vientos dedel en SEMINSE. Con 40 años cumplidos oстроаствes a laOoha 2018 y UFC 1. μ